Presenté un proyecto el viernes en la sesión, es decir que ya tomó estado parlamentario y ha sido girado a las comisiones correspondientes para crear el fondo para sostener el transporte educativo gratuito en la provincia con varias condiciones que a mi entender le van a dar visibilidad a los fondos que la provincia debe destinar y que van a tener que estar reflejados en los presupuestos de la provincia para sostener la aplicación plena de la ley 8.114 que prevé el transporte educativo gratuito. Este fondo tiene como condición que la provincia puede destinar hasta el 1% de lo que recauda por ingresos brutos aplicados a los distintos servicios de transporte. Lo más probable es que en el corto plazo el Ministerio Público Fiscal determine la apertura de otras causas derivadas de esta causa original. Además, la causa que originó todo esto, la de sobreprecio,